Un total de siete femicidios a nicaragüenses, incluyendo uno en Costa Rica, fueron los ocurridos durante el mes de febrero, según reportes de la Organización Católica por el Derecho a Decidir, que además señala que la situación de la violencia hacia las mujeres es cada vez más preocupante. Realmente fueron siete familias, siete familias que quedaron con ese dolor grandísimo, esas heridas que no se curan y más que todo son doce niños que quedan en la orfandad. También tenemos esta situación de violencia que es un problema, es un problema de todos. Están los nueve femicidios en grado de frustración. Cerramos un mes de febrero con un femicidio y abrimos un mes de marzo con otro femicidio. Respecto al tema de la justicia en los casos de femicidios, para la organización aún hace falta mucho trabajo por hacer debido a la retardación en los procesos. Este es uno de los casos, pues decir, en febrero ocurrió y ya lo condenaron, pero esperamos también los otros, como en el caso, los otros casos, pues nosotros necesitamos que todas las mujeres tengan justicia y esa es nuestra exigencia, es justicia para todas, porque todas merecen, toda la familia de estas mujeres, por lo menos por esa tranquilidad de que el agresor está cumpliendo una condena. Las edades de las mujeres asesinadas durante febrero rondan entre los 18 y 59 años. Melissa Ahilera, CDNN23 ¿Qué es un periódico? ¿Qué es un periódico. ¿Qué es un periódico.